Implementan amnistía tributaria para deudores morosos de los impuestos de industria y comercio y también del impuesto predial. Dicha amnistía consiste en un descuento del 60% de interés en sanciones por mora, el cual estará vigente hasta el miércoles 31 de mayo. Esta amnistía la otorga el Gobierno Nacional por medio de la Ley 18-19 de diciembre 29 de 2016. La finalidad de este tipo de amnistía es que el contribuyente se ponga a paz y salvo con los impuestos municipales. Siempre hay mucha cartera en el municipio de estos impuestos, estamos invitándolos una vez más a que se arrimen a la Secretaría de Hacienda y Tocerrería y si el contribuyente no tiene completa la platica se puede llegar a un acuerdo de pago. Esta amnistía solamente es para los impuestos que se deban desde el 2014 hacia atrás. A partir del 1 de junio y hasta el 28 de octubre del 2017, el contribuyente podrá acogerse a esta amnistía con un descuento del 40%. El recaudo de estos impuestos benefician al municipio porque serán invertidos en obras municipales, infraestructura, salud, educación, transporte. El descuento del 60% y el 40% tienen que tener muy presente que solamente es sobre intereses y sanciones no más. El valor del impuesto se paga completico. Descuento solo en intereses y en sanciones. Los horarios de atención de la Tesorería Municipal para el pago de estos impuestos son lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y los miércoles y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde.